¡Ahora sí! ¡Corre, Chau, Cintuco! ¡Corre, Chau, Cintuco! ¡Por allá! ¡Y el Dios de la sierra siga! ¡Sigue! ¡Sigue la vuelta! ¡Sigue la vuelta! ¡Descuenten Chau, Cintuco! ¡Venga la democrática! ¡Venga a los de tráfico los de Ángelos! ¡Venga que hacerle! ¡Sigue! ¡Sigue Dios de la Sierra! ¡Me bonita, me bonita la jugada, muchachos! ¡Así se va a matar!